bro what the fuck no falla un tiro si me curo es un poco puede intentar tomar a uno ha saltado eh ha saltado está cruzando a tío uno no es que caemos en puras lupas bro dame caso dame caso esta esta es la buena ahi bueno como dicen por ahi la tercera sabe el tía soy muy manco un señor aquí arriba eh dos señores no me jodas algo abajo bro porque había cayeron tres vamos a subir ahora estoy subiendo la puta tío es que donde esta ahi tío es que esto no puede ser tío un puto desastre es que dijimos que vamos a caer por una ventana y caemos todos en un lado distinto hay dos tíos arriba abatidos tío estoy subiendo estoy subiendo estoy subiendo ahora tenemos que caer dos arriba hombre bueno 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 ahora tío uno queda el de atras bro what the fuck estos tipos uno tomado vale el otro esta atras a la derecha creo que lo esta reviviendo lo voy a revivir cúrate 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 vale vale cúrate 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 seguro que ellos tienen la tienda de allá la estoy viéndolo si yo se cangando se cangando y 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 no tengo plata y 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